Ya te conozco robar por el camino que vas Ya te conozco robar por el camino que vas Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Préstame acá tu curiara con un par de canaletes Para coger el robar lo que me ha roto mi filete Para coger el robar lo que me ha roto mi filete Robarito, robarito, ¿por qué vas tan asustado? Robarito, robarito, ¿por qué vas tan asustado? Si es porque ves la atarraya todavía no te he pescado Si es porque ves la atarraya todavía no te he pescado Si es robalo se me aboya por Dios que lo toleteo Si es robalo se me aboya por Dios que lo toleteo Y si se me va pa' abajo lo cojo y lo guaraleo Y si se me va pa' abajo lo cojo y lo guaraleo Ya te conozco robar por el camino que vas Ya te conozco robar por el camino que vas Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras Con tus zapáticos blancos y tus medias coloras